Música I got no issues, it's kinda nice Like running water into a paradise Got no drama, feels like we arrived Picture perfect, it don't exist But when I'm with you, don't have to question it Quiero el amor de una mujer trigueña Esas trigueñas de mi gato muelo Que llevan escondida dentro del alma Aguas de tendura y de beso No sé lo que me está pasando Siento que alguien me está llamando Ella es mi motivation Corre base en mi mente como vapor Baby yo te soy fiel como Jacob Dígame yes, baby don't say no Imaginando, eh oh, tu boquita en la mía Baby sería un sueño, you know Pero si fuera real, mi amor Imaginando, eh oh, tu boquita en la mía Baby sería un sueño, you know Pero si fuera real, mi amor Te daría un beso Un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso Un beso Dos besos, tres besos